Eclipse Hace tiempo que te ando buscando Hace tiempo que sueño contigo Si no te alejes de mi vida mía Perdóname en ciudad A tomarme por la forma Y donde están las manos ¿Dónde están las manos arriba? ¡Hey! 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 ¡Eso! ¡Hey! 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 ¡Vamos a estar numérico! Si siquiera cuánto te extraño Compartirán de congüeñas en mi alma De tu mirada de niña inocente Ven a morir, ven a morir, ven a morir No deja las palmas de arriba ¡Eso! Y las palmas, y las palmas Y las palmas de arriba, las manos de arriba ¡Las palmas de arriba! ¡Las palmas de arriba! ¡Las palmas de arriba! ¡Vamos a todos! Te sigo esperando, esperando tu regreso Te sigo soñando, tenerte temblar Te sigo esperando, esperando tu regreso Te sigo soñando, tenerte temblar ¡Las palmas de arriba! ¡Ven! 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 Te sigo esperando, esperando tu regreso Te sigo soñando, tenerte temblar Te sigo esperando, esperando tu regreso Te sigo soñando ¡Ven! 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 ¡ Hoy siento ganas de llorar por ti Hoy siento ganas de decir perdido Llevo la tristeza en mi corazón Porque tú te fuiste por amor Llevo la tristeza en mi corazón Porque tú te fuiste por amor Y la palma, y la palma, y la palma salida La palma salida, la palma salida Baila, baila, baila La sabiduría No, yo no quiero recordar tu amor No, yo no quiero ya verte jamás Llevo la tristeza en mi corazón Porque tú te fuiste por amor Ay, 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 te llevo la tristeza en mi corazón Porque tú te fuiste por amor Pero es este terco corazón No se resigna en perderte Es este pobre corazón Ya no lo vi Pero es este terco corazón No se resigna en perderte Ese, ese pobre corazón Que hoy está la palma hasta arriba ¡Eso! Y no dejan las manos arriba ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, sabadito! ¡Muere! ¿Dónde está la linda gente del Chacacaya? ¡Vamos a ir a dos! ¡Salud, salud! ¡Eso! Pero es este terco corazón No se resigna en perderte Es este �indero corazón ¿Dónde está la palma hasta arriba? ¡Arriba! ¡Arriba, sabadito! ¡Arriba! ¡Arriba, sabadito! ¡Arriba, sabadito! ¡Arriba, sabadito! ¡Arriba, sabadito! Río Y las almas en la paz Las almas en la paz Y arriba Y arriba Seguimos, seguimos Estamos por primera vez acá en Tacacaya Con cariño, con fe y devoción al señor de Manchiri Puta pasante de moda, Don Grover, Canco ¿Dónde está Don Grover? A ver que alce la mano ¡Que levanten las manos arriba! De la Giovanna, Díaz Vilca, muchas versidades ¡Eclipse! ¡Rumpio! ¡Rumpio! ¡Rumpio de la Eclipse! ¿Dónde está Tacacaya? ¡Rumpio de la Eclipse! ¡Rumpio de la Eclipse! ¡Rumpio de la Eclipse! ¡Rumpio de la Eclipse! Te quise también, a tu lado serás feliz, cuantas noches lloré, lloré, cuantas noches lloré No sabía que la distancia pudo más que nuestro amor, no sabía que con el tiempo te diría solo ¿Dónde están las palmas? ¡Ve las palmas! ¡Ve las palmas! ¡Ve las palmas! ¡Ve las palmas arriba! ¡Ve las palmas arriba! ¡Ve las palmas arriba! Te quise también, a tu lado serás feliz, cuantas noches lloré, lloré Cuantas noches lloré por ti No sabía que la distancia pudo más que nuestro amor, no sabía que con el tiempo te diría solo ¿Dónde están las palmas? ¡Ve las palmas arriba! ¡Ve las palmas arriba! ¡Ve las palmas arriba! ¡Ve las palmas arriba! ¡Y para que te esperaré! ¡Ve las palmas arriba! ¡Ve las palmas! ¡Ve las palmas! ¡Ve las palmas! ¡A Ja! ¡Ve las palmas! ¡Ve las palmas! Y para qué te esperaré, para qué yo sufriré, para qué yo lloraré, pensando en la unidad Y para qué te esperaré, para qué yo sufriré, para qué yo lloraré Y las palmas, y las palmas, y las palmas se ríen, la mano se ríen, las palmas se ríen ¡Eso! Y los palmas, y las palmas, y las palmas, y las palmas, y las palmas se ríen, las palmas, arriba, arriba Seguro a ver ¿Dónde está la pareja más alegre? A ver que alce la mano Le matamos las manos arriba Chino, ve, padre Quiero contarte ¿Qué pasó Eduardo? Giovanna tenía catorce años ¡Catorce años! Grover quince ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? Tomados de la mano ¿Qué? Se fueron de casa ¡Eso sí! ¡Eclipse! ¡Vivo de San Lazo! ¡Lluya! ¡Grover! ¡Viva! ¡Lluya! ¡Lluya! ¡Viva! 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 ¡Llema! ¡Chumbia! ¡Faila, baila! ¡Eso! ¡Faila! ¡Vamos a estarlo! Tomados de la mano huimos de casa una lágrima caída al dejar de ser familia pensaron que estábamos locos pero logros murieron ¡Vamos a estarlo! Ay corazón, como te quiero Ay ilusión, necesitará tu al lado Ay corazón, como te quiero Ay ilusión, no necesitará La gente de Taquacalla ¡Bisa! ¿Y dónde están las manos de arriba? ¡La vida! ¡La vida! ¡La vida es apagida! ¡La vida! Única, serena, internacional Ahora la baila por acá ¡Eso! ¡Vamos al rato! Sabemos que hay una estrella Una estrella a jugar Nos quedamos mirando en el cielo Y pedimos un beso De que nunca nadie nos sentara De que nunca te alejara ¡Cantamos! Ay corazón, como te quiero Ay ilusión, necesitará tu al lado Ay corazón, como te daño Ay ilusión, como te quiero Ay corazón, como te quiero Ay ilusión, necesitará tu al lado Ay corazón, como te quiero Ay corazón, como te quiero Ay ilusión, necesitará tu al lado Ay ilusión, necesitará tu al lado Ay ilusión, necesitará tu al lado Y la paz, la paz, la paz Arriba, la paz Arriba, la paz Arriba, la paz Arriba, arriba Inocencia con que te marchas No nos pierdas tu amor La temora que tú te llevas No nos pierdas tu amor La distancia no es motivo Para decirnos adiós Que mareas al fin del mundo Como iré a mi venta ¡Eso! ¿Y dónde salen las manos? Arriba, 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 arriba ¡Ruévete! ¡Ey! ¡Eso! 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 Cumbia 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 Cumb Salida, las manos salidas, las manos de mi pueblo Dije, si tú me vas a amor, me corto las venas Si tú me dejas amor, prefiero morirme Tanto tiempo, tanto tiempo mucho y grito Todo el tiempo que al rato Y ahora me quieres dejar Dime que te he fallado Dime que yo he fallado Si nada te ha faltado Dime, dime por qué Quieres marchar Dime que yo he fallado Dime que yo he fallado Dime que yo he fallado ¿Y dónde está la silla? Palmas arriba Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Dice Si tú te besando Te corto las lenadas Si tú me dejás amor Prefiero morirme Tanto tiempo Tanto tiempo hemos vivido Todo el tiempo me he amado Y ahora me quieres dejar ¿De qué te he fallado? Dime que yo he fallado Si nada te ha faltado Dime, dime Pues lárgate Fuerte Fuerte los aplausos Fuerte, fuerte, fuerte Lo son los supermercados Bueno, estamos juntos Los pasantes de moda Don Grover Janko Doña Giovanna Diez Vilca de Janko Muchas felicidades A ver, vamos a contar todos Los que no saben besar ¿Qué pasa, Gordo? Aprendan guaguas Ay, 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 eso es cierto A la cuenta de tres A la una A las dos Y a las cinco He dicho beso No pico ¿Qué parte no entiendes? A ver, el beso Largo No tienen hijos, ¿no? A la una A las doce A las tres El beso Fuerte el beso Fuerte los aplausos Y este tema Para ellos Y dice así Vamos a tro Eclipse Y vamos a empezar Vamos Guaje, guaje Guaje Y esto Arriba la palma Arriba la palma Arriba la palma Arriba la palma ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Gubia misilas! Y se me roga Y la palma ¡Bajo! ¡Ay, ay, ay! ¡Babe! Para que aceran Vanco Que está en el cielo ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡Sube, sube, sube! ¡Eh! No te puedes dejar, eres mi vida Tú eres mi lazo para seguir No te puedes marchar, te amo, te invito Tú eres la mujer que siempre sabía Si alguna vez te quisiste Si alguna vez fui parte de ti No por favor, no me te quedes Es algo muy bien ¿Dónde está la pampa de arriba? Eso, ¿y dónde están las manos? De arriba, de arriba, de arriba San Padrito ¿Dónde están los villeros? Eso Baila, baila, baila Ahí están los amigos de Central Bolivia No te puedes dejar, eres mi vida Tú eres mi lazo para seguir No te puedes marchar, te amo, bonita Tú eres la mujer que siempre sabía Si alguna vez me quisiste Si alguna vez me contente de ti Por favor, no me te quedes Es algo muy bien ¿Dónde está la que caiga? ¡Las manos de arriba! ¡Eso! Y no dejan las pantas arriba Que surten los manos de arriba, de arriba, de arriba ¡Las manos de arriba, de arriba, de arriba! ¡Báilalo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Vamos todos! Alguna vez me quisiste, alguna vez fui parte de ti ¡Oh, por favor! ¡No me deje! ¡Me sentan! ¡Perdóname! ¡Eso! ¡Vamos ahí nada! ¡Eso! ¡Yo soy aquel que por ti ha luchado! ¡Yo soy aquel que por ti ha sufrido! ¡Eso! ¡Y no te salen las patas arriba, las vamos a salir! ¡Las patas arriba! ¡Eh! ¡Ey! ¡Suerte de los amantes! Ahora que haré su corazón, ahora que tiene su dueña Ahora que haré su corazón, rompe el tato, me grita, me va a ser fiesta Ahora que haré su corazón, rompe el zapato, rompe el tato ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos atando fuerte! Por ahí mayuta de sed y chunquitú, a coita chica chico ¡Ay, ay, ay! Por ahí mayuta de sed y chunquitú, a coita chica chico ¡Vamos atando! Ahora que haré su corazón, ahora que tiene su dueña Ahora que haré su corazón, ahora que tiene su dueña ¡Vamos atando! Por ahí mayuta de sed y chunquitú, a coita chica chico ¡Vamos atando! Por ahí mayuta de sed y chunquitú, a coita chica chica chico ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Vamos atando! ¡Vamos atando! ¡Vamos atando! ¡Vamos atando! ¡Vamos atando! ¡Vamos atando! ¡En zwei hay là! ¡A실 Cineo Bañanero ¡Vamos atando! ¡Vamos! Dice, ya que te hiciste te lo diré ¿Por qué carajo yo te dejé? Si yo te amaba con ilusión Yo te quería con gran pasión Ya que te hiciste te lo diré ¿Por qué carajo yo te dejé? Si yo te amaba con ilusión Yo te quería con gran pasión ¿Por qué carajo yo te dejé? 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, papacita! ¿Pensaste, creíste? ¿Pensaste, creíste que yo te iba a robar? ¿Y fuiste seguro que no me dejara? ¿Pensaste, creíste, porque tiene el amor? ¿De pronto me llamas? ¿Qué va a robar? ¡Ay, celosa! ¡Celosa! 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 ¡Vamos a ir algo! ¡Sanaceo! 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 ¡Algo de salacholita! ¡Vuelve a ser! ¡Rompe el taco! ¡Rompe el zapato! ¡Rompe el zapato! ¡Rompe el taco! ¡Dice! ¡Me celaste con tu hermana! ¡Ay, palomita! ¡Me celaste con tu prima! ¡Ay, mi vidita! ¡Me celaste con tu hermana! ¡Ay, palomita! ¡Me celaste con tu prima! ¡Tú eres celosa! ¡Ay, mi vidita! ¡Tú eres celosa! ¡Yo también celoso! ¡Tú eres coqueta! ¡Yo también celoso! ¡Tú eres coqueta! ¡Y yo rato y chaco! ¡Eso! ¡Yo! ¡La más celosa de esta cacalla! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡El más celoso! ¡Tú eres celosa! ¡Tú eres celosa! ¡Yo también celoso! ¡Tú eres coqueta! ¡Y yo rato y chalero! ¡Tú eres celosa! ¡Yo también celoso! ¡Tú eres coqueta! ¡Y yo rato y tacho! ¡Eso! 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 ¡Salud! ¡Salud! ¡Sírvase una cervecita! ¡Eso! ¡Cos todo! ¡Sálvase! ¡Salvase! ¡Sálvase! 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 ¡Los aplausos! ¡Tú eres fuerte! ¡Los aplausos buenísimo! ¡Para ustedes señores! ¡Amorinos! ¡Ay! ¡Ay! Realmente un público excelente bailan todos los ritmos, así vale la pena. Es así, así es, borracho mi rojo desde el amanecer, sufriendo, llorando por una mujer, cada que la pienso me pongo a ver. Es así, así es, borracho mi rojo desde el amanecer, sufriendo, llorando por una mujer, cada que la pienso me pongo a ver. Esto se hizo pa' que cante, pa' que brinque el baile y salte, hoy me voy a explorar, demoro ya que la pienso me pongo a ver. A ver, canta hasta que callas. Esto se hizo pa' que cante, pa' que brinque el baile y salte, hoy me voy a explorar, demoro ya que la rojo del amanecer. ¡Arriba! ¡Saltazo, saltazo! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Dónde están los solteros, las solteras ya que callan! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Eso! A ver los solteros, las solteras con el TikTok. ¡Eso! ¡Adrián Correciones! ¡Ven, ven, ven! Me pongo a beber, que así, así es Por hecho, mi rojo es de la mañana Cufriendo, llorando por un margen Cada que la pieza me pongo Estos seis dos pa' que cante Pa' que brille el baile y salte Hoy me va a emborrachar Que era loco de remate Los solteros estos seis dos Estos seis dos pa' que cante Pa' que brille el baile y salte Hoy me va a emborrachar Que era loco de remate ¡Arriba! 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 Yo sé que muchos se conocieron con estas canciones, que se enamoraron, tuvieron sus hijitas, hicieron su fiesta bonita, eso es muy cierto. Cuando el clip en 1991, dado los primeros pasos, cantaba así, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? Sin su cariño moriré, y no hago más que repetir, mi pequeña, ¿dónde estará? ¡La gente me está a cacallar! ¡Fuente! ¡Y donde salgan fracos arriba y arriba! ¡Vamos bailando! ¡Ven! 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 ¡Ven Y no hago más que repetir Pequeña, no asuste ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sin su cariño, moriré Y no hago más que repetir ¡Doy ya las palmas arriba! ¡Besón! ¡Y lo dejan las palmas! ¡Arriba! 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 ¡Arriba esa manito solo el mundo! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, 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 baila! Ahora sí que estamos solos, ¿eh? ¡No pasaste a no! 27 fueron dos días Que la tuvimos en nuestro programa Una mañana mi hijita Ya no quise despertar No su mirada y no su Su carita y el car Era mi pequeña amor Pero Dios me dijo ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sin su cariño moriré Y no hago más que repetir Pequeña amor ¡Más fuerte! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sin su cariño moriré Y no hago más que repetir Pequeña amor Y no hago más que repetir Pequeña amor ¿Dónde estará? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sin su cariño moriré Y no hago más que repetir Mi Noelia ¿Dónde estará? ¿Qué voy a hacer? header o no Los delgos Los delgos Y no le duele Lo delgos La laduna Lice Para ti Amor y amor Rica chumbia Hey, 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 hey ¡No! ¡Vamos hasta el mundo del mundo! ¿De qué voy a hacer? Ya no sé a dónde iré Una ladruna vino hacia mí Se llevó todo mi amor Ya no puedo seguir así Pensando solo en ti Si tú robaste mi corazón Ya no te vayas conmigo Ya no puedo seguir así Pensando en tu querer Si tú robaste mi corazón La que cae a las palmas ¡Eso! Y no quise las manos arriba Y arriba Y arriba la manito A ver, le cantamos a la pareja Viéndole a los ojos todo el mundo A ver cómo dice A ver cómo dice Una ladrona eres tú Una ladrona mala mujer Tú robaste mi corazón Ya no te vayas conmigo ¡Más fuerte! Una ladrona eres tú Una ladrona mala mujer Tú robaste mi corazón Y aquí está A ver cómo dice Y ahí está ¿Dónde las manos arriba? ¡Oh! ¡Ibón a Salgas, vamos! ¡Viva! ¡Viva! Salud, bienvenido, Iván Y eso Iván García Con cariño ¡Ejo! ¡Ejo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sube, sube, sube! Ya no puedo seguir así Pensando solo en ti Tú robaste mi corazón Ya no te quieres conmigo Ya no puedo seguir así Pensando que tú me amas Tú robaste mi corazón No deja la fauna hasta arriba ¡Eso! Y donde están las manos abrió Las manos abrió Las manos abrió ¡Eso! Una ladrona eres tú Una ladrona mala mujer Robaste mi corazón Ya no te quieres conmigo Una ladrona eres tú Una ladrona mala mujer Tú robaste mi corazón Ya no te quieres conmigo ¡Arriba la fauna! ¡Eso! ¡Eso! Y donde están las manos abrió ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba esa manito! A ver le cantamos a la pareja ¡Eso! ¡Eso! Y donde están las manos abrió Basta mi corazón, ya no pido arriba la cabeza ¡Eso! ¡Ayayay! ¡Vémosle! ¡Qué bonito! ¡Qué lindos recuerdos! ¡Los clásicos de oro! ¡Vámonos! ¡Ayayay! ¡Eso! ¡Baila, baila, baila! ¡Eyy! ¡Y las palas arriba! ¡Y arriba los palos arriba! ¡Arriba! ¡Emma! ¡El anillo! ¡El anillo! ¡El anillo! ¡El anillo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Narse! ¡Ey! 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 ¡Eso! La gente de Paquicalla ¡Vuelve! 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 Y desde su cregolía ¡Ey! ¡Ey! ¡Vuelve! 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 Con las manos arriba de todo el mundo ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Vamos andando! Quiero regalarte este anillito Solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano Como prueba de mi amor Quiero regalarte este anillito Solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano Te voy a tomar todo el mundo ¡Vamos andando! Solo por tu amor, solo para ti Me encantó esta canción ¡Ay, ay, ay! Solo por tu amor, solo para ti ¡Vuelve! 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 ¡ No lo pierdas nunca este amiguito, te lo hice con amor Quiero que lo lleves siempre en tu mano, como prueba de mi amor No lo pierdas nunca este amiguito, te lo hice con amor Quiero que lo lleves siempre en tu mano, como prueba de mi amor Solo por tu amor, solo para ti, tanto esta canción Solo por tu amor, solo para ti, no deja las palmas Solo por tu amor, solo para ti, tanto esta canción Solo por tu amor, solo para ti, que viva los pasantes Que viva, la viva, que viva, la viva ¡Arriba, la viva, la viva! ¡En fin, sé! ¡Ude, ude, ude! ¡Arriba esas manos! Y las palmas, las palmas, las palmas, arriba, y arriba las manos, arriba, arriba, arriba Nostalgia, 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 nostalgia de amor ¡Eso! ¡Eclipse! ¡Río! ¡Rubia, rubia, rubia! ¿Qué grato recuerdo en 1997! ¡Eso! ¡Horra! ¡Eso! ¡Horra! ¡Qué recetacito! ¡Qué bonito! ¡Salud, salud! Te miras y te ríes, no sabes disimular, presionaste el amor que un día tendré. Cómo pude enamorarme, sabiendo que jugaba, de amor tan sincero que un día tendré. ¡Ja, ja! ¡Hueva, hueva, 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 hueva! ¡La familia canta! ¡Arriba esas manos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Sube, sube, sube! ¡La familia tías! ¡Eso! ¡Salud, salud! ¿Dónde están los chineros? ¡Una cervecita! ¡Sírvase, sírvase! ¡Esa! ¡Salud, salud, señores! ¡Con cariño! ¡Vamos a tanto! No pude enamorarme, sabiendo que jugaba, de amor tan sincero que un día tendré. ¡Más fuerte! Ya no recuerda la promesa, la promesa de amor, en la noche entre mis brazos. Ya no quiero más sufrir con tu culpa traicionera, tú sabes que por ti he hecho sentir. ¡Gustarte! ¡Gustarte! ¡Gustarte este amor! ¡Oh! ¡Yo siento en mi vida! ¡Gustarte este amor! ¡Oh! ¡Por haberte sentido! ¡Besos! 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 ¡ Nostar que este amor yo siempre he vivido Nostar que este amor por haberte perdido 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 Un cravo, saca un cravo, sin tu amor no me voy a morir No abuses, ya me estás cansando, cuidado que me estoy cambiando ¡Eso! ¿Dónde están los cincuines de Tacacaya? Los guisos, los magas, los tolgas ¡Eso! ¡Fina, fina, fina! ¡Fúrate, fúrate! ¡Eso! ¡Vamos a todos! Te quiero, te amo, a ti no me importa ¡Ay, ay, ay! Me pasan las noches pensando en tu alma ¡Dice! Muchos recuerdos me unen a ti, linda chascaña Día que pasan, dale te atendí A ver, le cantamos a la pareja ¡Vamos, cantado! Un cravo, saca un cravo, sin tu amor no me voy a morir ¡Dice! No abuses, ya me estás cansando, cuidado que te estoy cambiando ¡A ver el pasito! ¡Fina, fina, 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 fina! ¿Dónde están los tolgas de Bachacaya? ¡Arriba, arriba, arriba! El paso, el tres, el tres ¡Eso! ¡Fina, fina, fina! Le cantamos a la pareja ¡Vamos, cantado! Un cravo, saca otro cravo Sin tu amor no me voy a morir No abuses, ya me estás cansando, cuidado que te estoy cambiando ¡Y llegó el cholero! ¡Fina, fina, 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 fina ¡Fina, fina, fina! ¿Dónde están los transportistas, los comerciantes, las cholitas sexys? ¡Ey! ¡Eso! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Júrbete, júrbete, júrbete! ¡Vamos atando! Yo no soy casaco, señora, tampoco es un pelo mi vida Tengo mi taxi que es un Toyota, tengo una negra por donde yo voy Unas me dicen que soy un borracho, otras me dicen que soy un borracho No me importa lo que digan, yo soy feliz ¡Vamos atazo fuerte! La gente me grita ¡No se escucha! Mis amigos me gritan ¡La gente me ha mantenido! ¡Y llegó! ¡Y llegó! ¡Jesús de Bolivia! ¡Eso! ¡Para Tacacaña! ¡Eso! ¡Viva, viva! ¿Dónde están los mantenidos? ¡Salud, salud! ¡Eso! ¿Dónde están las mantenidas? ¡Viva! ¡Eh! ¡Eh! Había venido a mi casa mi cuñada con mis sueños Había venido a mi casa mi cuñada con mis sueños Mi cuñadita con un beso y mi sueño con un dolor Mi cuñadita con un beso y mi sueño con un dolor Si soy vago, mantenido, esto no da nadie A ver señalamos al mantenido Si soy vago, mantenido, esto no da nadie ¡Se acaba! ¡Eso! ¡Fida, vida, vida! ¡Ey! ¡Fida, vida, vida! ¡Los abazos partidísimos! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! Estaba, bueno Tanto, a muchas versidades Amor de contrabando ¡Múlvete! ¡Eh! Amor de contrabando ¡Múlvete! ¡Eh! ¡Eclipse! ¡Vivo que se les vago! ¡Varriba, barriba, ya arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, salud! ¡Ey, yo! ¡Vivo que están las manos! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Cadera, cintura, cadera, cintura! ¿Por qué te sientes sola si estoy a tu lado? ¿Por qué estás llorando si este concierto? ¿Será que no me quieres, te siento tan vacía? En vano yo espero, diga que te encuentro ¡Viva, viva, viva! En vano yo espero, diga que te encuentro ¡Arriba! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡La mano se arriba! ¡La palma se arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eso! Este amor de contrabando me hace llorar Tú me dices que me quieres, pero piensas bien Tu amor este contrabando lo puedes negar Si nos vemos escondidos, no sabes por qué ¿Quién tiene un amor de contrabando? ¿Y dónde están las manos? ¡En los pasitos! ¡Viva, viva, 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 viva! ¿Por qué te sientes sola si estoy a tu lado? ¿Por qué estás llorando si yo estoy contigo? ¡Más fuerte! ¿Será que no me quieres, te siento tan vacía? En vano yo espero, diga que te encuentro ¿Cómo dijo? En vano yo espero, diga que te encuentro ¡Arriba! ¡Viva, viva, 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 v Y las palmas, y las palmas, y las palmas arriba Las manos arriba, las palmas arriba Todo el mundo ¡Eso! ¡Sube, sube, sube! ¡Vamos saltando! Este amor de compradante me hace llorar Yo me di que me quie entre piensas Tu amor es de compraba, no lo puedes negar Si nos vemos escondidas, tú lo sabes por qué ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Baila, baila, baila! ¡Vas a virtud! ¡Ahí está la familia de canto! ¡Ramberto! ¡Eso sí! ¡Que suelten las palmas! ¡Que suelten las palmas! ¡Arriba, de arriba, de arriba! ¡Eh, ah, eh, ah! ¡Eh! ¡Y las palmas, las palmas, las palmas! ¡Arriba, de arriba, de abajo! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Siempre hablando con cariño a los pasantes de moda Don Grover Janco, Doña Giovanna Díaz de Janco ¡En tu hijo! ¡En tu hijo! ¡En tu hijo! ¡En tu hijo! ¡Tarellón! ¡Besón! ¡Eclipse! ¡Ruido! ¡Eh! ¡Baila, baila! ¡Besón! 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 Si algún día me quisiste Quiero que tu ives a mí El Basito ¡Eh! ¡Ya sabes, El Basito! ¡Rija! Cuando yo me muera No quiero que estés triste No quiero que se cuere No mucho que nos amara Abrázame fuerte No quiero verte llorar No es una despedida Simplemente que me amara Si algún día me quisiste Me amaste vida mía Quiero que cuides amigo Amiguito tan tierrito Y cuando te sientas sola Abrázame muy fuerte Cuando quieras verme ¿Dónde está la palma hasta que callas? ¡Besó! ¡Y la palma! ¡Y la palma! ¡Y la palma es arriba! ¡La mano es arriba! ¡La palma es arriba! ¡Besó! 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 ¡Y la palma es arriba! ¡Besó! 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 Cuando yo me muera No quiero que estés triste Quiero que recuerdes lo mucho que nos amamos Abrázame fuerte, no quiero verte llorar No es una despedida, simplemente no me ha quedado Si algún día me quisiste, me amaste, vida mía Quiero que cuides a mi, a mi hijito tan querido Y cuando te sientas sola, abrázame muy fuerte Y cuando quieras verme, doyte hasta que cae a la palma ¡Eso! ¡Ve la palma! ¡Ve la palma! ¡Ve la palma! ¡Ve la palma! ¡Ve la palma arriba! ¡La palma arriba! ¡La palma arriba todo el mundo! ¡Eso! ¡Ve! 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 Vamos a cantar Si algún día me quisiste, me amaste, vida mía Quiero que cuides a mi, a mi hijito tan querido Y cuando te sientas sola, abrázame muy fuerte Y cuando quieras verme, en él estaré yo ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, 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 baila! Y volveré a abrazarte muy fuerte, tomarte, besarte y fundirme en tu piel Y hundiré tus pechos en tu piel, abrazos rendidos de amor Y te amaré, y te amaré más fuerte Y volveré a abrazarte muy fuerte, tomarte, besarte y fundirme en tu piel Y hundiré tus pechos en tu piel, abrazos rendidos de amor Y te amaré, y te amaré ¿Para qué te llamar? ¡Tuya! 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 ¡A ver las solteras! ¡Mueve tu cosita! 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 Para que seguir bien, para que seguir llorando Si ya no estoy, ya no estoy en tu corazón Para que me acostumbras a tus besos y cariño Si hoy te vas, eso Tengo miedo a perder, no desisto más y ver Porque tú, porque tú, me dices algo Eso, y no te salgas para la cosa fría De arriba, de arriba, de arriba, de arriba, de zapatito Dime cómo hago para olvidarte Dime cómo hago para no pensar más fuerte Cuando los pianos me recuerdan a ti Dime cómo hago para no pensar más fuerte Dime cómo hago para no pensar más fuerte ¡Judia! ¡Judia! ¡Eso! ¡Sule, sule, sule! Dime cómo hago para no pensar más fuerte ¡Judia! 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 Dime cómo hago para no pensar más fuerte Recordando tu beso Llorarás por mi amor Recordando tu traición Llorarás por mi amor Recordando tu beso ¡Eso! ¡Judia! 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 Fuerte los aplausos Los aplausos fuertísimos Prohibidos refinados, ¿no? Hay que recordar nuestros ancestros Vaya, vaya, quizá Cusi, pesca, boli, lindran Fuerte los aplausos Vaya, vaya, quizá Cusi, pesca, boli, lindran Fuerte los aplausos Vaya, vaya, quizá Cusi, pesca, boli, lindran Este graña de carnaval Todos bailan el mar Este graña de carnaval Todos bailan el mar Este graña de carnaval Más en el universo La parte desta estrella ¡Gol! ¡Fina, fina, 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 fina! ¡Fuera, fai! ¡Fuera, fai! ¡Fuera, fia, fia! ¿Dónde está la gente en Tacacaya? ¡Eso! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Vamos, acá! En la vista de mi pueblo, en Tacacaya Hay una luz como estrella, que estiró ¡Vamos, acá! En la vista de mi pueblo, en Tacacaya Una linda su marimilla, flor de azúcar ¡Dice! Su pollera que manda, como el viento que baila En la hilarda su pollera, rico de vida Su pollera que manda, como el viento que baila En bailar de su pollera, rico de vida ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Eso! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡A ver, basalería, basalería! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eso! ¡Vamos, ahí, nada! ¡Un, dos! ¡Un, dos, tres! ¡Vuelvanse! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Viva! Ahora sí, vamos a no poder cantar Todo el mundo vamos cantando ¡Y vamos, suena! En la fiesta de mi pueblo, en Tacacaya Hay una luz como estrella, testigo de mi amor ¡Fuerte! En la fiesta de mi pueblo, en Tacacaya Una linda sueñita, lorde a sus encisas ¡Su pollera que manda, como el viento que baila El bailar de su pollera, ritmo de mi banda Su pollera que manda, como el viento que baila El bailar de su pollera, ritmo de mi banda ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Eso! ¡Viva, viva, viva! ¡Muchas gracias! ¡Será toda próxima! ¡Viva, viva! ¡Gracias a los señores pasantes! ¡Don Grover Janto! ¡Los años conque! ¡La señora Chobana! ¡Díaz Vicka! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a los amigos de sonido! ¡Los truenos! ¡Luxo! ¡Mi amigo Tomo! ¡Gracias! ¡Gracias, Adrián! ¡Producciones! ¡Un gran saludo con todo el niño! ¡Se viene la siguiente en el masivo escenario! ¡Muchas gracias! ¡Pormiso! ¡Suscríbete al canal!